Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Heroes of the Storm Hoy empezamos una nueva temporada, pero no vamos a empezar con las clasificatorias Vamos a empezar con las no clasificatorias, haciendo un poquito de pretemporada Porque justo han metido unos cambios en el juego en el que el reparto de experiencia con el tema de los fuertes y tal ha cambiado Para el que no sepa de que va esto, os recomiendo que escuchéis Noche de Nexo, los últimos programas que estuvimos haciendo Donde explicamos todo esto más en profundidad, aquí no lo voy a explicar en profundidad Hoy simplemente vamos a ver una partida donde jugamos Justri, jugaré el Elder Arrow, juega Blue Flame y juego yo Jugamos en campo de batalla de la eternidad y bueno, espero que disfrutéis de la partida Si soy nuevo, no os olvidéis de dejar el like y suscribiros al canal y vamos con el vídeo BATALLA DE LA ETERNIDAD Yo ve eso, ¿eh? Vale O sea que ya tenemos el rol asignado, ¿no? Bueno, ya tenemos bala Pues nos toca tanque y sololiner, Barba Sin problema Yo creo que Barba va a seguir Va tanque, o sea que me toca mi sololiner, ¿no? Probablemente Voy a seguir con mi amigo puntos He tenido una buena y una no tan buena ¿Se puede decir que puntos ha conseguido puntos? Premio al sistema de la noche Me ha hundido en el infierno el chistaco Cuño, ese Baneo Zmodan ha sido como Si, in extremis Es como ¿Qué no quieres? ¿Qué no quieres? ¿Qué quieres que Bane? Venga Que no quieres enfrentarte a Malgany, sí A ver, Malgany siempre es Siempre es bien Es como Garros Nunca te puedes equivocar por Baneando Un 3-3 Creo que este mapa Yo no voy a jugar Tirande Yo no voy a jugar Tirande ¿Baneo Tirande? Claro ¿Puedo pillarlo, eh? ¿Sabes qué pasa? Que no sé que estamos... Vale, yo si queréis pillo, eh Pero podéis dejarme para... No, no, lo digo porque me ha acordado Porque sé que... No puede ser, esto es no clasificatoria Tienes que picar en orden Y que elegir por orden, eh Ah, vale Sí, sí, por eso digo Por eso digo que uses Si te lo quieres pillar Como es no clasificatoria Voy a usar, voy a usar Ah, porque lo prueben No abandona a nadie La luz no abandona a nadie Que asco de chiste Y nadie abandona la luz Y nadie abandona la luz Por la factura Nooooo Quiero ver, a ver A ver, lo de... Yo, yo te maldigo Yo, yo te maldigo Jugador 2 Que no sé cómo te llamas Pero cuando sepa tu nombre Te maldeciré Como es debido Pues nada Si me hacéis... Iba a decir si me hacéis Hacéis su favor Ganeáis a Lili O lo que le decís No es un tirada, tío Sorry, sorry Y ahora van a pillar a alguien ¿Te imaginas? Pues sí No, si te he hecho a Melena Blanca No será la primera vez Que me tengo que sentar A Lili con una Tannis Pero bueno De hecho, desde que salió Tirande Melena Blanca Está bajando un huevo Es que yo la estoy comiendo Bastante Yo de hecho he jugado Un par de partidas con ella Y no me ha convencido Es que la cosa es que Tiene mucho healing Mientras pega Lo que hace un daño Bastante decente Pero la cosa es que Tirande tiene un CP Y un daño Superiores Aunque su healing Eh... No, pero es que Además como su healing Se reduce con autoataques Es que Para los renegados Sí, pero es que Y esto es una cosa Como en PokéWine O sea, Melena Blanca Hace Totoataques también curan ¿Eh? Sí Pero el daño que hace Sus autoataques Tampoco es una cosa muy... Es bastante tocho ¿Eh? Que Melena Blanca Se puede curar Como un 60% De su vida Solo con autoataques La victoria es lo primero Van a jugar con gancho... Tiene un ataque bastante rápido Y bastante decente No es en plan como un asesino Pero pega bastante fuerte Como un estucof Estucof tiene bastante daño Van a jugar a gancho, silencio, burst Sí, hombre Es que A ver, con el brazo que tiene Para no tener daño Hijoputa Sí De hecho Pero no sé La he probado Y no me ha convencido Es que Requiere más mana De lo que parece Pues sobre todo En las áreas El de la área De la E Es muy útil Para curar Estoy preparada En Teamfight Tienes que darle A toda la gente posible No La efectividad Del daño Que le reduce A ellos Al final Se convierte En sanación efectiva Igualmente Buzzer es Más un mitigador Que no tanto O sea Un healer Es un healer De combate corto Básicamente A mí me gusta mucho Es de mis favoritos No es que sea De combate corto Es más De que Oye Yo Te voy a curar Pero No solo para Remantarte la vida Sino para que Todos los daños Que te metan Te lo voy a reducir ¿Qué ocurre? Que si tú Tiras las habilidades De user A Tum Tum No vas a reducir Daño Y pierdes Mucha la efectividad User es No complicación En cuanto usar La habilidad Sino en cuándo Usar Cuidado con el Gunchain Si 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 Mira la bala Mira la bala Mira la bala Zoom valiente Hola Hola Están todos abajo Cuidado con el que va a tirar el gancho Puntos Cualquier Si, si Son a los minions Vale Aquí está Falta Vale Es obvio Espérate Que el bala Sigue teniendo Pocas armas Así que no podemos Jugar muy agresivo No, no Tranquilito Si pillamos a alguien Bien Y si no Madre mía Madre mía Como puede estar la bala Ya sin maná Tío Porque Para mi habilidades Sin tornis Son Dios No, no Me he comido Todo el área Las dos La del silencio Y la de la ventisca Por intentar meterme en medio Que no mataran a A la bala Creo que ha sido A la bala Sí Yo he visto a alguien A punto de morir Y digo Bodyblock No, no Ha sido la bala Por eso Por eso Me he tirado Por ahí en medio Me he tirado Dos arriba ¿No? Sí ¿No había nadie arriba? Es verdad Me he cargado al fastard Ah, bueno Dos arriba Así que Ah, vale Vale, vale Vale, vale Va Uy Está muerto Muerto Castigando ahí Vamos a que la línea Eh, yo Voy a baquear Creo Estoy A baquear A baquear Basta de estar abajo No sé por qué ha venido No sé por qué ha venido Aquí juntos Pero bueno Como castigar la bala Tú ¿Puedes Blue? Sí He venido aquí Para echarme un cable Si te lo digo Ahora lo hace mucho más lento Pero A cambio del daño De ti Está muy bien Vengo para acá Si me pillo la estética Voy empezando el inmortal Vale, cuidado Cuidado aquí Cuidado aquí He podido entrar Pero digo Me la guardo Subimos, eh Vamos para acá Subimos por esa Jaina He empezado aquí Jaina me está mirando Tú tírate Que yo te hago follow Si es que se puede Tiene cuidado Tiene cuidado Porque nuestra Mira Subimos, subimos Subimos Jaina, 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 Jaina Sí, cuidado Cuidado Mira, me he separado Pilla puente Vale Vale Si Seguro inmortal Tú solo Voy a por la Puente Pilla con inmortal Sí, sí Yo voy abajo Vale Esto está hecho ya Hijo Vale, vale Vale, fuera, fuera ya, eh Fuera ya, fuera ya Fuera ya Como me calientes mucho Fasta A lo mejor Hablamos Yo no estaba pensando Sube Baja barba Y sube Arzano Baja barba Sube Arzano Vale Sí, sería lo suyo O vamos todos juntos No, no Siempre Yo no soy yo Vale, yo no soy yo Vale Los masillos van sin tanque, eh Aprovechad Vale 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 Uy Chaval Como castigan que a ver que entro, eh Sí Brutal Y yo intento echarte siempre el de este, pero es mucho daño, tío A ver si saco las almas, que me quedan 20 Es que no puedo ser agresivo cuando me faltan todavía almas No, no La muerte del principio me ha cortado Porque voy a estar con toda la alma para el este y no he podido Yo rotaría ya, aquí no hacemos nada Vale Vale Rotaría por puntos Vale Rotamos para arriba y calcamos puntos Cuida que se molesta Debo descansar, héroes Pero volveré Buah, es que estoy sin mana, tío Mira cómo está, eh A ver si la siento un poco Mierda, creo que se ha visto No, no se ha visto, lo que pasa es que esto está puceando, entonces no puede, no va a salir Mira, 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 mira Mira, mira, mira Vamos, vamos, vamos VOLIBLOCK Vamos ahí Cuida que me muero, cuida que me muero, cuida que me muero Adentro, por detrás, afasta Por favor, menos más Toma puta Vamos al mercenario de aquí arriba Sí, rápido Voy a ir un momento, base Chicos, esto No, claro, claro Hilos, hilos, hilos ¿Nos da para invadir su campamento? No son 10, eh No, no, no Vas, me paying mi marco directamente No, Spirit ¿No Live a ser su campamento? En vez de pillar Diaz Se ha ido a hacer el campamento Vale Por mi perfecto Bueno, si por mi tambien, pero que me parece un poco absurdo Cuidado, cuidado ahí Ya esta, me voy a cargarme el bicho de arriba Podemos, podemos pelear, eh Deberiamos de pelear, de hecho Vamos a pilar las esfericas Buena, 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 buena Vamos Espérate que no tenemos a Blue, eh Dale Vick y nos vamos, venga Mira esta, eh, mira esta, mira esta Vamos, vamos Ahí esta, bien jugado Posicionamiento ni gas A ver chaval, vaya ulti me he comido en la boca Vamos para arriba Si, si, yo voy para abajo Yo, yo vaqueo que no tengo ni vida ni nada Bueno, eso de voy para abajo relativo, estan todos ahi Nada, pushas con el inmortal Por cierto, no hay maldito, no hay maldito, como se llama Sinis Yo te mardigo Sinis Vafa culo porca putana Sinis Hostia, ay Cuidado, 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 cuidado Ahí estamos Cuidado, 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 cuidado Entre el inmortal y yo Yo pusharía Es que está ahí arriba ya Pero lo suyo sería rotar para meter presión abajo Just 3 Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado Estate atento a la fecha del taiku Con el sonido del piu Suelo Comete el estu... Uy Ve Vale, está hight Vale, vale, mira, mira barba No pasa nada No, 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 es que no quería saber STING voy a intentar posarles un poco está muerto madre mía tú la vida la bajo ay quería tirarse una a la otra fuera 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 yo ya estoy muerto si podéis comprar un poco de tiempo voy a tirar aquí algo es para que salga barba y estoy yendo estoy yendo estoy yendo pero que le corto el camino arriba arriba y ayuda a una silvana y vamos arriba a silvana a bala perdón he dicho bala o silvana ha dicho silvana a bala la segunda es abajo está incluso arriba cuánto le queda a su campamento estamos bajando estamos bajando para salir por detrás mantenerlo ahí sin en gays pero mantenerlo ahí go 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 vamos miradlo miradlo aquí oye buenísima va muerto buena buena ¿qué hace todo? forzamos su campamento Si si no hay nadie Podríamos incluso acabar Yo le sugería, a lo mejor le decíais que no Podríamos, podríamos, bueno es que quedan 15 segundos No, no, no podríamos acabar No daba tiempo Ahora vamos al nuestro, o que hace Eh voy yo, voy yo Que uno se baje, mira ya está yendo bala Vamos a hacernos a tormentar el campamento Vale Yo debería bajear a por mana O pillar el pozo Voy a pillar el pozo Cag*** Estoy curioso Ahí hay más mana Ahí hay más mana Podríamos ir arriba, sacamos un talento Si Yo sigo necesitando cargas Vale Bueno, aquí estamos ya casi todos aquí Si Ya venimos con este señor Buena, tengo doble stun Cuando salga del puto silencio Cuando salga del puto silencio, claro Otro stun Y no se va, dale Au, au Ya mira Buena No, tengo cargas 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 No, no, no No, no No, no Eso es Tendrón Esto es Cegado, por intentar pillarse una kill, eh ¡Que voy! Pero total GG GG boys GG Nice Va a salir la bala creo, pero no... El Artanis de carnaval Me falta bailar la salva con ese traje No salgo, pero que mentira es esta Bueno pues como veis las partidas son bastante más igualadas Pese a que íbamos dominando todo el rato La diferencia de nivel no era tan grande O sea que se notan mucho los cambios en cuanto al snowball Creo que es un cambio bastante positivo para el juego Esperemos que siga siendo así Y que las partidas sean más igualadas a partir de ahora Luego menos frustración, la gente se divertirá más Y el juego será más adictivo Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Comentarios, lo que me queráis decir Si sois nuevos y os apetece quedaros en el canal Dejad el like y suscribíos al canal Os recuerdo que esta semana estaréis jugando en Twitch Jugando partidas clasificatorias en directo por la noche Así que si queréis pasaros por mi canal de Twitch Que lo tendréis por la descripción Y nada, nos veremos en el próximo vídeo Que sean buenos y adiós